Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Que alegría poder saludarte, a ti y a tu familia en este momento, en el nombre de Jesucristo, y darte la bienvenida, a nombre del Señor y también de nuestra congregación. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos orar por ti al Señor, pidiendo y rogando, que el Señor sea, como siempre, generoso y fiel, y te bendiga a ti y a tu casa, con toda bendición espiritual, como lo hizo en Cristo, y que por medio de la predicación pueda iluminarte, santificarte, guiarte, y sembrar algo poderoso en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos ahora estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, los versos, desde el versículo 12 hasta el 23. Voy a leer allá en la pantalla. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. En esta vida, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. A ver un aplauso Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero introducir este mensaje diciendo que el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos en cuanto a su connotación y trascendencia, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos la importancia que tiene su muerte en la cruz. Pero si Jesús no hubiese resucitado, como dice ahí, la muerte de Cristo hubiera sido en vano. Y nuestra esperanza de salvación, de la misma manera hubiera sido vana. Así que la causa es la cruz, pero el efecto y la respuesta divina es la resurrección de entre los muertos. Me puse a meditar en el contraste entre las dos cosas. De hecho, el testimonio que me confirmó que Dios quería que yo hablara de la resurrección fue que tiempo atrás, unos meses atrás, posiblemente ocho meses, no sé, estaba, vino el Señor de momento y me iluminó y comenzó a hacer un contraste entre la cruz, la muerte de Jesús y su resurrección. Y voy a compartir con ustedes esos pensamientos a su debido, a su debido tiempo. Es bueno que entendamos eso. Y Dios, aquí, meditando hoy, mientras alabamos al Señor, me dijo, yo hice o quise que la muerte de mi hijo fuese algo público delante de todos. De hecho, eligió la Pascua porque era necesario, porque Cristo es el Cordero Pascual. Nuestra Pascua es Cristo, según Pablo. Y Dios decidió que fuese en la Pascua. De hecho, los líderes de Israel que pagaron a Judas para que entregase a Jesús, estaban tratando de que no hacerlo en tiempo de la Pascua para no neutralizar el efecto de la fiesta y para evitar problemas de tumultos en tiempo de la Pascua. Así que ellos se propusieron que no fuera en la Pascua. Pero Dios había determinado que fuese en la Pascua. Porque Cristo murió exactamente cuando tenía que morir para cumplir todas las escrituras del Antiguo Testamento. La muerte de Cristo fue pública. Y todos vieron a Jesús morir. Me refiero, vieron el juicio, el tumulto, el alboroto, crucifícale, crucifícale. Eso también tuvo un impacto en el Imperio Romano. Se menciona a Pilato, líder en ese momento, los líderes de Israel, a Caifás como sumo sacerdote. Y todo lo que hubo, la intriga que hubo en el juicio de Jesús. Y luego, naturalmente, él fue exhibido públicamente. Él tuvo que llevar la cruz por todas las calles de Jerusalén y llegar al Golgota o Calvario, que era un lugar alto, era una montaña. De tal manera que desde allí todos vieron a Jesús. Los que vivían en ese entorno de Jerusalén, vieron a Jesús morir en la cruz del Calvario. Pero, con relación a la resurrección, Dios no hizo lo mismo. Naturalmente, Dios preparó el testimonio. Preparó el testimonio cuando muchos, los líderes de Israel, fueron a Pilato, a decirle que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día y que no sea que sus discípulos roben el cuerpo y después digan que resucitó y así el escándalo sea más grande. Entonces, pusieron soldados a cuidar el sepulcro. En ese sentido, Dios tenía un propósito con eso. Dios, el Señor evidenció el día de la muerte de Cristo, la tierra tembló, pero antes hubo oscuridad en la tierra como por tres horas. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, que fue que murió, hubo oscuridad. De momento se nubló el cielo como un saco de cilicio. Todo estaba gris. Y cuando Cristo entregó el Espíritu al Padre, hubo un terremoto, narran los evangelios, y tembló la tierra. De tal manera que aún los soldados dijeron verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Quiere decir que los sacerdotes miraron la evidencia de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero como a ellos no les convenía reconocer a Jesús porque tenían sus temores y porque no tenían el corazón ni la fe en Jesús, pues naturalmente trataron de sobornar a los soldados para que no dijeran que Jesús había resucitado. Pero dice Mateo, creo, narrando, dice, pero este dicho se divulgó, a pesar de que sobornaron a los soldados para que les dieron dinero, para que no dijesen lo que sucedió, pero Dios hizo que se hablara y se publicara, pero no con la claridad, diríamos, no en una manera tan abierta como sucedió con la muerte de Jesús. O sea, solamente aquellos que quizás escucharon después, porque estoy seguro que esos soldados, si les pagaron no iban a hablar de eso. Nosotros sabemos de eso porque los evangelistas lo supieron y plasmaron en los evangelios esos datos. Pero Dios no reveló la resurrección a todos. La muerte fue para todos, pero la resurrección fue reservada solamente para los que Dios quiso. Ahora, cuando llega el momento que Cristo resucita, el Señor entonces encomienda a la iglesia a publicar la noticia. La iglesia entonces sale por el mundo entero a predicar que ese Jesús, como dijeron los apóstoles, esa fue la nota tónica de la predicación apostólica. Ese Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y nosotros somos testigos porque lo vimos después de la resurrección y hasta comimos con Él varias veces. Y ellos salieron a anunciar que Cristo había resucitado. Ahí fue que Dios, entonces a través de la iglesia, dio a conocer la predicación. Ahora, me he puesto a pensar que si Dios lo hizo de esa manera, tenía un propósito. Que la iglesia fuera la emisaria, la iglesia, los cristianos seamos los testigos de su resurrección, como dice el libro de los hechos. Y fueron a los reyes de la tierra, fueron a los líderes de Israel, predicaron en las casas, por las calles, en las cárceles. Y dice que dondequiera iban, que iban, predicaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. Usaban el testimonio de las escrituras, todos los pasajes mesiánicos que confirmaban y que esos versículos o pasajes se cumplieron en la vida y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué el Señor ocultó la resurrección y no la evidenció delante de los ojos de todos, como sucedió con la muerte de Cristo, con el juicio y su muerte, que hubo un escándalo en la ciudad, y un problema muy serio, y públicamente fue desnudado y crucificado, después de ser lacerado y herido. La resurrección fue, diríamos, como dije, la nota tónica, pero también la prueba de fe. Porque, ¿quién no cree que Cristo murió? Los judíos no tienen ningún tipo de duda de que Cristo murió. Nadie duda que Cristo murió. De hecho, no se necesita fe para creer que Cristo murió. Porque fue un hecho histórico delante de miles y miles y miles de personas. Pero, la resurrección es otra cosa. La resurrección, la resurrección, Dios la dejó como una prueba de fe. Diga, la resurrección es una prueba de fe. La cruz es indubitable. Porque es un hecho que fue delante de todos. Cristo fue crucificado, entregado, dedicado, delante de los ojos de todos. Pero, no se mostró a todos después de su resurrección. Por eso, los apóstoles dijeron que Dios los había elegido a ellos como testigos de la resurrección. Y ustedes saben que la resurrección fue la prueba de fe. Ustedes lo ven en los evangelios. A pesar de que Jesús había anunciado que iba a morir y que iba a resucitar hasta el día. Y lo dijo varias veces, un sinnúmero de veces antes antes de morir. Incluso hizo una cita con ellos. Cuando yo resucite nos veremos en Galilea. Yo tengo un mensaje que se llama una cita después de la muerte. Imagínense, alguien que va a morir y dice, yo voy a morir pero voy a resucitar y después que yo resucite nos vamos a ver en Galilea. De hecho, el ángel cuando fueron allá y dice, cuando el ángel los vio a ellos, a los testigos, a las mujeres, les dijo, váyanse a Galilea y esperen allá y díganle a Pedro y a los demás que él los venga a Galilea como les dijo. Y a pesar de que Jesús anunció tantas veces que iba a resucitar, incluso dijo, esta generación mala y perversa pide señal, pero no le será dada otra señal, sino la señal de Jonás, profeta. Así como Jonás duró tres días en el vientre del pez, de esa misma manera el Hijo del Hombre durará tres días en el corazón de la tierra. Eso lo han escuchado. Sin embargo, cuando las mujeres que fueron las primeras que vieron al Señor María Magdalena salieron corriendo a decirselo a los apóstoles, dice que ellos pensaban que era una locura. Oigan esto, pensaban que la resurrección era una locura. ¡Qué necedad! ¡Qué locura! Y salieron Pedro y Juan corriendo hacia el sepulcro. Pero cuando ellos fueron allí, vieron los lienzos, el sudario, todo bien dobladito. Una cosa muy extraña, porque alguien que resucita de momento, yo soy la resurrección y la vida, ¡guau! Y sale de ese sepulcro, no va a decir, vamos a doblar esto aquí. Oigan, están los paños todos tirados allá, pero Dios es un Dios de orden. Amén. Y el manto de Jesús no puede estar desordenado, como Dios nos dijo a través del siervo pastor Juan Carlos. Ella estaba dobladito, todo bien dobladito. Imagínense qué testimonio. Ustedes no saben el testimonio que eran su manto y el sudario doblados. Es un testimonio. ¿Saben por qué un testimonio? Porque nadie que resucita se va a poner de que doblar lienzos. O sea, si se habían robado el cuerpo de Jesús, ¿creen ustedes que se hubieran puesto a doblar lienzos y a dejarlo ahí? Entonces, eso también era un testimonio. Pero ustedes saben cómo se divulgó entre los creyentes la resurrección. Pedro, Juan, los apóstoles no creían. Los dos caminos cuando iban diciendo, le dijeron al testigo que andaba ahí que era Jesús, dice, eres tú el único peregrino que no sabe lo que aconteció aquí en Jerusalén. Dice, y el Señor como que no sabe ¿de qué hablan? Bueno, acerca de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios que estuvo entre nosotros haciendo muchos milagros y que nosotros pensábamos que era la esperanza de Israel, pero este es el tercer día que murió y nada, aunque alguna, algunas mujeres nuestras fueron al sepulcro y dice que lo vieron. Oiga, qué manera, hermanos. Qué manera. Esos eran los que anduvieron con Jesús. Nosotros esperábamos que Él era la esperanza de Israel y han pasado tres días y nada de nada, aunque unas mujeres de las nuestras fueron al sepulcro y dice que vieron un ángel allí, que lo vieron. Entonces, el Señor se revela a estos dos. Aquí, en el capítulo quince, hay una lista de las personas que en Jesús resucitado se les reveló. Comenzamos a leer en el quince uno en adelante para que entendamos. Dice, además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escucha cuál es el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvos, si no creísteis en qué, en van. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó hasta el día conforme o de acuerdo cumpliendo las escrituras. Sigan. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, murieron. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles aquel domingo cuando entró y al último de todos como un abortivo se le apareció a Juan Radamesa Hernández. Dice a mí, diga, diga, y al último que me apareció fue a mí. ¿No se te apareció a ti? ¿No se te apareció a ti? ¿Jesús no se te apareció a ti? Entonces, Él tuvo que aparecerse a ellos uno por uno, después a los doce, después a quinientos hermanos. Pero, ustedes saben la duda de los apóstoles, cuando llegaron las mujeres con el informe, las dudas de los dos caminos en Maús. Las dudas de Tomás que se atrevió a decir así, yo no meto mis manos en el costado, no creeré. En sus llagas, no creeré. Y cuando Jesús apareció a ellos, los estaban confundiendo con un fantasma. Tuvo que decir, ¿tienen comida ahí? Hay pescado y pan y comió delante de ellos. Mira, los espíritus no comen y yo estoy comiendo. Esas otras palabras, tuvo que demostrar que Él era. Dios mío. Ahora, salieron los apóstoles por el mundo entero a predicar acerca de la resurrección de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Han leído el libro de los hechos? La incredulidad de la gente con relación a la predicación, pero ellos no cambiaron la predicación. A mí me vino esa última palabra, se me apareció a mí de último, porque se nos ha aparecido a nosotros. pero esta es la prueba de fe, la resurrección. Por eso, aquí los corintios no creían en la resurrección. Había incredulidad acerca de la resurrección de los muertos. Y entonces, el versículo 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir, que Cristo resucitó para que los muertos resuciten. Y si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. ¿Saben ustedes que es una ayuda extraordinaria de parte de Dios darnos fe en que Cristo resucitó? Miren, yo no sé ustedes, pero yo les voy a a ser sincero, ha habido momentos en mis 50 años donde me han pasado pensamientos de dudas y si después que yo me muera vuelvo a polvo voy a resucitar. No me diga que a usted nunca le ha pasado una dudita por ahí, porque a mí me ha pasado. Mira, perdóname, el único soy yo, padre, perdóname, perdóname, el único que le ha pasado duda que va a resucitar soy yo. Yo me confieso, no es común, pero no que he dudado, sino que me ha pasado un pensamiento, será verdad que después que yo me vuelva a polvo, me creme, me voy a volver a levantar, wow. Y cuando viene ese pensamiento, el espíritu me dice, ¿tú crees que Cristo resucitó? Y saben ustedes una cosa, desde que Dios me reveló que Cristo resucitó, nunca he dudado que resucitó. Si hay algo que yo nunca he dudado es que Cristo resucitó. Miren, tengo una convicción tan grande y tan profunda que yo me conmuevo cuando se canta acerca de la resurrección, porque es que yo lo creo, hasta siento la presencia de la realidad que es. Entonces Dios me dice, entonces Dios me dice, te he dado fe para creer que Cristo resucitó, porque tú vas a dudar de tu resurrección, si él resucitó justamente para que tú resucites. Tú eres una consecuencia y un propósito de su resurrección. Así que si él resucitó, ay, 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 a mí no hay quien me quite la resurrección. Y dígaselo al diablo a los demonios, tú ni nadie va a evitar, aunque el diablo puso soldados, allí puede poner demonios en mi tumba y yo me levantaré. Porque lo que me asegura mi resurrección es la resurrección de Cristo, que es indubitable. A mí no me importa que los judíos se lo duden y los musulmanes y los ateos. A mí me basta. A mí me basta lo que Dios ha revelado por los testigos que tuvieron con él. Amén. ¿Saben por qué yo creo en los evangelios? Primeramente por la sinceridad de los que nos predicaron y escribieron. Miren, es extraordinario. Si usted lee si usted lee el Corán por ejemplo, usted no va a ver la gente dudando de Mahoma ni de otros de los maestros de la Biblia. Pero en los evangelios dicen algo que yo no me hubiera atrevido a decir. Hablando de Jesús, dice ni aún sus hermanos creían en él. Wow, eso es un dato que lo pone a uno a pensar. Wow, pero si aquellos que se crearon con él desde niño no creen en él. Dios mío, duda. Pero Dios lo dijo tal como sucedió. Porque si tú crees la fe es un regalo de Dios. Si tú no crees hay de ti porque no has recibido fe para ser salvo. Pero en otras palabras, nadie dice eso. Es como que yo estoy predicando una cosa que yo creo pero te digo que lo que estaban cerca dudaron. Espera, esto está muy raro. Pero los evangelios nadran la duda de sus hermanos, la duda de sus apóstoles, la duda de sus íntimos y todas las dudas que hubo alrededor de la resurrección lo dice todo la Biblia. No nos engañan porque cuando nos hablan de los héroes se dicen que George Washington nunca mintió. Así nos hablan de los líderes, de aquellos líderes que han idealizado que nunca. Pero la Biblia menciona todo lo que dijeron de Jesús. Es un impostor, tiene demonio, engaña al pueblo. todo lo que la gente decía lo dice. Nadie que quiera vender un producto dice que la gente no cree en él. Han visto ustedes diciendo esto es lo mejor pero la gente no cree en eso. Los que lo han probado dicen que no lo creen. Los que han visto dicen que no lo creen. Solamente Dios se atreve a hacer esa locura. ¿Saben? Para mí esa es una de las para mí una de las de las más contundentes verdades o sea el más contundente argumento de que los evangelistas eran eran hombres de Dios porque ellos narran que ellos mismos dudaban pero lo que me ayuda a creer en su predicación además de la obra del Espíritu Santo es que todos ellos dieron sus vidas por predicar que Cristo resucitó. ¿Creen ustedes que yo voy a morir por una mentira? ¿A quién se le ocurre predicar algo que sabe que es mentira y después dar su vida hasta que tu vida está en peligro hasta ahí tú vas a decir que fue verdad que resucitó. Pero lo más importante para nosotros es que se nos apareció a nosotros que nos dio fe para creer que Cristo resucitó y nos dio la seguridad que se resucitó nosotros también resucitaremos. Amén. Volvamos al versículo 13 ahí mismo dice porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó. Sigamos y si Cristo no resucitó van a es entonces nuestra predicación parense ahí y van a es también nuestra fe si Cristo no resucitó amado nuestra predicación es van a o sea lo que predicar Pedro los apóstoles los cuatro evangelios Pablo duraron años predicando y dieron sus vidas por esa predicación y ahí tienen 20 siglos diciéndonos que resucitó y si no es verdad no solamente nos han engañado nuestra predicación es vana lo está diciendo Dios porque eso fue inspirado por Dios y Dios está diciendo si mi hijo no resucitó vuestra predicación es vana y también vuestra fe y ustedes han sido unos ilusorios que han creído una mentira por 20 siglos lo está diciendo el mismo Dios sigamos con lo que sigue y somos hallados falsos testigos de Dios dice Pablo los apóstoles y todos nosotros que hemos predicado la resurrección de Cristo entonces somos falsos testigos porque hemos testificado de Dios de parte de Dios que resucitó a Cristo al cual no resucitó oigan bien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan oigan esto yo no sé si ustedes están entendiendo en otras palabras si los muertos no resucitan entonces Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó somos falsos testigos y también nuestra fe es vana y nuestra predicación también vana wow que manera de decir que vamos a resucitar wow que argumento más poderoso para acabar con la incredulidad el Señor no solamente nos ha dado fe para creer sino que nos ha dado la palabra para neutralizar la incredulidad dale un aplauso al Señor aleluya amén que manera de darnos seguridad nuestra resurrección está basada en un hecho histórico divino real y Dios se está poniendo a prueba con esos argumentos sigamos dice porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados estamos estamos fritos si Cristo no resucitó entonces también los que durmieron en Cristo todos esos hermanos miles y miles que durmieron murieron con esa esperanza murieron también engañados y en vano porque se va a quedar allá abajo pero miren lo que sigue diciendo y si en esta vida solamente esperamos en Cristo ¿cuántos esperan en Cristo? pero si Cristo no resucitó y estamos esperando en Él somos los más dignos de conmiseración o de pena de lástima de todos los hombres porque tenemos una falsa esperanza y hemos creído un engaño pero miren ahora lo que dice el versículo díganlo conmigo más ahora díganlo más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron ese aleluya amén amén más ahora ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho ahí está la nota tónica ese pero es glorioso ese más más Cristo ha resucitado de los muertos y es y es que primicias de los que durmieron en otras palabras Él fue Él ¿saben lo que es una primicia? miren eso está basado en lo que pasaba la Pascua se celebraba el 14 del mes primero del mes de David o de Nisan y el 16 dos días después ahí comenzaban la fiesta de los panes y levadura siete días pero el 16 el 16 el 14 se mataba el cordero y se comía y el 16 dos días después dos días después se celebraba lo que se llama la fiesta de las gavillas la fiesta de las gavillas como era ese es el tiempo de la cosecha todos los tenían que llevar a los judíos una gavillita que era un testimonio de que Dios había hecho había dado había dado el fruto y que había cosecha y llevaban esa gavillita y esa gavillita era una 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 señal de que Dios había mandado la lluvia temprana y tardía como lo prometió y que había una cosecha y esa gavillita era representada era una primicia que representaba toda la cosecha esa gavillita de 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 trigo de cebada esa gavillita representaba todo el campo y toda la cosecha esa gavillita en otras palabras si había una gavilla significa que había cosecha si había gavilla había cosecha diga conmigo si había gavilla había cosecha si había gavilla había cosecha ahora la gran noticia es que ese domingo de resurrección era el día de esa gavilla y Cristo ese mismo día resucitó por eso Pablo dice él es las primicias de todas las gavillas o sea de todo el fruto en otras palabras si hay gavilla dedicada a Dios es porque hubo hay cosecha en el campo si Cristo resucitó gavilla entonces el resto va a resucitar amén si hubo primicia de resurrección habrá resto de resurrección Pablo dice si las primicias son santas el resto es san si la primicia es santa el resto es san si la primicia resucitó el resto resucitará y yo soy el resto diga yo soy el resto yo soy la cosecha yo soy la cosecha yo soy la cosecha se queda allá abajo pero si se entierra se levanta con una gran cosecha ahora miren a Pablo no se le olvidó nada y miren lo que sucedió hablando de una manera divina no es magistral divina él comienza a hablar como hablando de la resurrección del cuerpo que el tema es que los muertos resucitan y está usando como argumento la muerte de Cristo la resurrección de Cristo entonces dice versículo 42 en adelante le pueden poner 42 en adelante ahí muy bien así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción escuchen ahora yo voy a ir aplicando de una vez para que entendamos aquí Pablo está hablando de la manera que nuestro cuerpo cuando se descomponga en el polvo eso va a polvo va a resucitar él tiene un argumento muy poderoso ahí pero yo escuchen acuérdense que él está contrastando está comparando y el argumento diríamos para o la prueba de que los muertos los que creyeron en Cristo van a resucitar es la misma resurrección de Cristo entonces él está ahí está hablando de la resurrección del cuerpo en el día final pero ustedes verán como se aplica de la misma manera al aspecto espiritual de la resurrección por ejemplo ahí dice así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción párense ahí yo quiero leer un texto antes de ese texto por favor y es segunda de corintios segunda de corintios en el capítulo 13 versículo 4 y después vamos a volver a ese texto segunda de corintios 13 4 muy bien dice aquí porque aunque fue crucificado en debilidad está hablando de Cristo ok aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con él con el poder de Dios para con vosotros aleluya den aplauso señor ahora escuchen ahí porque el propósito de este mensaje es comencé contrastando la cruz con la resurrección y voy a llegar allá aunque fue crucificado en debilidad diga la crucifixión vive por el poder de Dios vive por el poder de Dios ahora yo voy a aplicar esto al argumento de Pablo con relación a la resurrección del cuerpo para que vean como se aplica vamos ahora al texto de primera de corintios capítulo 15 versículo 42 ya lo tienen así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción escuchen cuando Cristo bajó de la cruz la Biblia dice que su cuerpo no vio su cuerpo era perfecto Cristo no pecó en su vida en 33 años no pecó ni siquiera en un pensamiento pero cuando Él fue a la cruz Él se hizo pecado por nosotros Isaías 53 dice que el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros y el que no tenía pecado dice que se hizo pecado por nosotros esa es la razón por la cual Dios le da la espalda y lo deja solo en la cruz porque se hizo pecado y Dios no comulga con el pecado en la cruz en su cuerpo Él está llevando todos nuestros pecados así que en ese cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la tumba inerte estaban todos los pecados del hombre desde Adán hasta el último de los hombres entonces en ese cuerpo oigan bien no en Jesús sino en lo que representaba su cuerpo porque estaba llevando nuestros pecados llevaba la corrupción y de hecho eso es lo que quiere representar Él quiere representar que Él tomó en su cuerpo dice Pablo sobre el madero todos nuestros pecados para luego enterrar a Adán con todos los pecados de la humanidad enterrarlo en la tumba en otras palabras se siembra en corrupción Jesús fue sembrado en corrupción ¿me explico? no por Él sino porque llevaba nuestros pecados su cuerpo llevó nuestros pecados en el madero y entonces Él fue sembrado en corrupción cuando Él fue enterrado en corrupción nosotros también fuimos enterrados con Él en corrupción porque dice Pablo que con Cristo fuimos juntamente sepultados vamos a ver después en Romanos 6 y en Colosenses que en el bautismo fuimos semejante a su muerte y Él bajó a la tumba llevando nuestra corrupción no la de Él en Él no había pecado llevando tu corrupción y mi corrupción ¿de acuerdo? y Él enterró tu corrupción en esa tumba pero dice ahí que resucitará en incorrupción cuando Jesús se levantó de la tumba todo lo que todo lo que Él enterró de tu vida no se levantó con Él lo dejó ahí abajo tus pecados fueron enterrados y nunca más volverán a surgir amén porque Pablo en Romanos 6 dice que Cristo murió resucitó y nunca más volverá a morir y tú tampoco nunca más volverás a morir porque Él Él tomó el cuerpo de pecado y fue desecho en la cruz del Calvario y nos enterró en corrupción y en su resurrección nos levantamos incorruptibles amén nuestra herencia es el Cristo resucitado amén ese cuerpo de Cristo resucitado representa el cuerpo del segundo Adán representa el hombre nuevo que ha nacido en Cristo Jesús por el Espíritu representa esa vida eterna que Dios te ha dado y esa es la vida que hemos recibido de Dios en la resurrección de Cristo y esa es la vida que va a permanecer eternamente con nosotros en otra palabra yo seré siempre un Cristo resucitado tú siempre serás por la eternidad un Cristo resucitado y Cristo ya resucitó en ti cuando tú naciste de nuevo por el Espíritu Santo y recibiste en su naturaleza y en su imagen recibiste el hombre nuevo el hombre nuevo es Cristo resucitado porque tiene la imagen del que lo creó amén quiere decir que lo que va a pasar con nuestro cuerpo en aquel día ya pasó espiritualmente y donde está en mí la resurrección de Cristo esa es la garantía de que yo voy a resucitar mi cuerpo va a resucitar porque yo soy yo resucité con Cristo en espíritu porque Él me representó a mí el día que Él murió yo morí con Él el día que fue sepultado dice Pablo yo juntamente fui sepultado con Él y cuando Él resucitó juntamente con Él fuimos resucitados Efesios capítulo 2 quiere decir que como yo no voy a creer que va a pasar eso en mi cuerpo si ya pasó espiritualmente en mi vida yo vivo porque Cristo resucitó mi cuerpo será semejante dice la Biblia al cuerpo de su gloria en la resurrección mi cuerpo será semejante al cuerpo de su gloria pero ahora yo soy semejante en espíritu a Él porque al nacer de nuevo yo tengo la imagen de Cristo porque el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó dice Pablo y fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad que es la vida de Cristo continuemos con el texto que sigue se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder parece ahí se siembra en deshonra no hay nada en toda la tierra que fuese más deshonroso que la cruz de Jesús maldito es aquel dice la ley que fue que se ha clavado en un madero pero maldito Jesús porque llevó tu maldición tu condenación de tal manera que el mismo Dios tuvo que dar la espalda a su hijo Jesús dijo nunca me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que Él quiere ahora grita en la cruz Dios mío Dios mío porque tú me has desamparado Jesús fue deshonrado fue deshonrado porque no lo trataron lo traicionaron lo vendieron lo burlaron lo azotaron y después lo desnudaron en la cruz ese pañito que le ponen a Jesús no fue así fue desnudado en la cruz lo expusieron públicamente su vergüenza pero no es la vergüenza del cuerpo es la vergüenza de lo que llevó en su cuerpo si hay algo verdaderamente ignominioso vergonzoso fue lo que Jesús hizo en la cruz que tomó el lugar del pecador o acaso tú no eres una vergüenza no te has dado cuenta tú eres una vergüenza y yo soy una vergüenza y todos somos una vergüenza y Cristo llevó en el madero nuestra vergüenza y la cruz es la muerte más vergonzosa y él así fue tratado así quiere decir que él se siembra en deshonra en la cruz él sembró en deshonra cuando bajaron el cuerpo el cuerpo de Cristo estaba toda la deshonra del pecado y todo lo que nosotros éramos pero se resucitará en gloria así como el cuerpo nuestro va a resucitar en gloria en el día de la resurrección ahora tu hombre nuevo es Cristo el Cristo glorioso y por eso tenemos que vivir en la gloria de Cristo ya nuestra vergüenza fue clavada la honra la tenemos en el Cristo resucitado amén ahí está nuestra honra en el Cristo glorificado no más vergüenza para el pueblo de Dios en Cristo recibimos la honra él enterró en el en el en el sepulcro nuestra vergüenza nuestra ignominia y ahora nos resucitó dándonos su gloria la gloria del padre se siembra en debilidad resucitará en poder debilidad en todo el sentido Cristo físicamente murió débil de hecho alguien tuvo que ayudarle con la cruz Simón de Sirene pero también Jesús murió antes miren las personas crucificadas morían duraban hasta tres días y más crucificado Pilato se maravilló que en seis horas estaba muerto era amados por la carga del pecado la separación del padre y todo lo que vivió esa noche que no durmió toda la noche la agonía en el semaní y todo lo que implicó el juicio los azotes que le destruyeron la espalda las coronas coronas de espinas y todo lo que él vivió cuando lo clavaron toda la sangre que derramó cuando saben que cuando hay derrame de sangre debilidad toda debilidad físicamente pero no solamente la debilidad en su cuerpo estaba representándote a ti amén en él no estaba la debilidad estaba en ti estaba en mí él llevó tus debilidades la debilidad física de Cristo representaba tus debilidades espirituales amén la deshonra que Cristo sufrió en la cruz representaba tu deshonra pero en la resurrección en la resurrección en vez de deshonra te dio gloria y en vez de debilidad te dio fortaleza aleluya amén amén poder la resurrección de Cristo es poder y dice Pablo que ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos va a vivificar nuestros cuerpos mortales lo creemos seguimos con lo que sigue se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual hermanos la naturaleza nuestra dice la Biblia que es carnal y diabólica también me asusta decir lo que voy a decir pero en el cuerpo de Cristo él llevó la naturaleza pecaminosa tuya y de Adán en otras palabras él llevó en su cuerpo tu cuerpo carnal tu cuerpo animal y lo enterró en otras palabras ya tú no eres un animal tu animal tu animal ya fue sepultado en el cuerpo de Cristo ahora en vez de un cuerpo animal tú tienes un cuerpo espiritual dale lucha amén amén ¿sabe lo que es eso? cambiar un cuerpo animal por un cuerpo espiritual eso sucedió en ti cuando naciste de nuevo pero va a suceder con tu cuerpo en el día de la resurrección es el mismo suceso por eso hay que aferrarse a la resurrección de Cristo y no celebrar celebrar a Cristo no, no hay que creerlo Cristo se levantó para levantarte Cristo te honró para honrarte Cristo quitó tu debilidad para darte poder tu vergüenza para darte honra y ya tú recibiste el down payment ya tú recibiste las primicias que es Cristo lo que viene es resultado nada más hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual seguimos con el versículo que sigue así también está escrito fue hecho el primer Adán alma viviente wow ¿qué fue Adán? tú eres en Adán un alma viviente ¿y qué tú eres en Cristo? el postre de Adán ¿en qué tú? ¿quién es el postre de Adán? Cristo ¿y qué tú eres en el postre de Adán? espíritu vivificante eso se va a cumplir en tu cuerpo allá es el contexto de Pablo pero ya se cumplió ¿saben lo que significa cuerpo vivificante? el original esa palabra vivificante significa un cuerpo oigan bien un cuerpo que recibió vida que retiene vida y que imparte vida eso fue lo que tú recibiste eso es lo que significa esa palabra espíritu vivificante un espíritu que recibió vida que retiene vida y que imparte vida dilo conmigo que recibió vida que retiene vida y que imparte vida dale un aplauso al Señor ¡Aleluya! eso lo es lo que tú y yo somos en Cristo en la resurrección del Señor seguimos más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual en ese mismo orden va a acontecer allá pero es en el mismo orden aconteció lo espiritual no es primero Cristo se hizo pecado por nosotros fue primero y luego vino el hombre resucitado el hombre espiritual en otras palabras resumen de todo todo lo que va a vivir nuestro cuerpo ya lo estamos viviendo en espíritu por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ahora yo no tengo el tiempo pero yo le voy a decir aquí lo que el Señor me dio meses atrás contrastando acuérdense que leí el texto que Cristo fue crucificado en debilidad y que vive ahora en el poder de Dios diga yo fui crucificado con Cristo en debilidad pero en su resurrección me levanté con poder amén repita conmigo yo con Cristo en su cuerpo fui sepultado en vergüenza pero en él es resucitado en honra dale otro aplauso al Señor crucificado con Cristo diga y sepultado con Cristo mi hombre animal fue enterrado y ahora nacido en mí Cristo el hombre espiritual dale un aplauso al Señor amén aleluya ahora esto es 17 puntos que Dios me dio contrastando ya lo contrasté en lo que hemos estudiado ahora lo voy a lo voy a decir de esta manera la cruz es la ofrenda la resurrección la aceptación y aprobación que Dios le dio a esa ofrenda la cruz es la ofrenda la resurrección es la aceptación o la aprobación que Dios le dio a la ofrenda recuerden ustedes la ofrenda de la ofrenda de Noé que Dios dejó caer su aprobación la ofrenda de Abraham cuando sacrificó a su hijo que Dios lo aprobó por cuanto no rehusaste a tu hijo te bendecir esa aprobación lo que pasó en el Carmelo lo que pasó con Moisés cuando dedicó a Dios todos los muebles del santuario que dice que el fuego descendió del cielo y la gloria de Dios saturó el santuario cuando cuando Elías sacrificó hizo el holocausto en el Carmelo descendió fuego del cielo y consumió hasta el agua y lamió hasta el polvo eso es aprobación la cruz es la ofrenda la resurrección es la aceptación de la ofrenda en otras palabras si Dios no hubiera resucitado a Cristo era señal de que no estaba aceptando su ofrenda y si no hubiera aceptado su ofrenda todo lo que nosotros hemos recibido no lo hubiéramos recibido no hubiéramos sido reconciliados con Dios redimidos justificados no hubiéramos tenido vida eterna ni hubiéramos nacido de Dios en otras palabras la resurrección fue lo que determinó por lo menos la manera de Dios expresarse y decir yo acepté en el lugar de ustedes el sacrificio que me dio mi hijo damos gracias a Dios por la cruz pero sin resurrección la cruz es vana y la predicación también y nuestra fe también porque la resurrección evidencia que Dios se agradó en el hijo y como se agradó en el hijo que esfuerzo hizo se agradó en ti y en mi por causa de Cristo dale un aplauso al Señor amén la cruz es lugar de muerte la resurrección representa la vida en la cruz la cruz es muerte la resurrección es vida en damos gracias a Dios por la cruz porque en la cruz el Señor mató Adán mató el pecado de Adán mató el mismo pecado y mató la muerte porque se hizo sin tener pecado se hizo pecado por nosotros y muriendo en la cruz le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte así que la cruz representa muerte la resurrección representa vida amén por eso usted no puede hablar de cruz si usted no menciona resurrección hablar de de Cristo crucificado y quedarse ahí sin hablar de Cristo resucitado no solamente la mitad del evangelio y la mitad de la verdad sino que sin resurrección la cruz es vana o sea el sacrificio no fue acepto de acuerdo la cruz representa condenación la resurrección representa perdón reconciliación justificación y vida eterna dale un aplauso al Señor amén en la cruz del calvario el hijo fue separado del padre para representar tu separación y la mía en la en la resurrección entonces ahí el padre se une al hijo lo levanta entre los muertos aprobándolo y ahí nos está aprobando a ti a mí quiere decir que la cruz representa separación de Dios y la resurrección reconciliación con Dios y aunque la Biblia dice que en la cruz fuimos reconciliados usted tiene que entender lo que quiere decir allí en la cruz en la cruz se pagó el precio del pecado la justicia fue satisfecha y en ese sentido fuimos reconciliados en la cruz pero en cuanto a resultado no hubiera habido sino la aceptación de la justicia de Cristo o sea la manifestación de que Dios aceptó la justicia de Cristo su obediencia su vida fue la resurrección entonces la cruz la cruz representa separación la resurrección reconciliación y el y el reencuentro con Dios la resurrección es reencuentro con Dios amén la cruz representa debilidad la resurrección como hemos estudiado poder y fortaleza echele mano a esta verdad esto no solamente nos instruye doctrinalmente esto es vida si usted lo entiende la cruz representa debilidad la resurrección poder y fortaleza Cristo murió en debilidad pero resucitó en poder y en potencia del Padre y todo eso lo hemos recibido tú y yo la cruz representa juicio la resurrección representa perdón y aceptación damos un aplauso al Señor la cruz la cruz representa venganza y vergüenza la resurrección honra y honor la cruz representa caída la resurrección levantamiento amén digan la cruz yo caí cuando el cuerpo de Cristo fue muerto y bajado ahí yo caí pero él no se quedó caído en la tumba él se levantó y yo con él dale un aplauso al Señor amén cuando lo bajaron de la tumba de la cruz era un cuerpo sin vida era un cuerpo inerta ahí yo no que para que no se doble cuidarlo que estaba así y así lo enterraron y esa esa caída de su cuerpo en el sepulcro representaba tu caída de la de la gloria de Dios pero la resurrección es levantamiento por eso tenemos que vivir la vida de levantamiento la vida de la cruz la vida de la resurrección perdón nueve la resurrección digo la cruz representa consumación Jesús en la hora novena antes de entregar el espíritu al Padre digo consumado es en la cruz hubo en la cruz todo terminó consumado es la resurrección es reinicio todo volvió a comenzar dale otro aplauso Señor amén amén en la cruz el pasado terminó en la resurrección el presente se inició todo el pasado desde Adán y todo lo que representa el pecado y el pasado de la vida del hombre todo fue enterrado en el cuerpo de Cristo pero cuando el Cristo el cuerpo de Cristo que fue enterrado inerte sin vida se levanta entonces ahí hubo un reinicio en el día en el día primero de la semana reinicio levantamiento reinicio número 10 la cruz es el fin de la vida vieja la resurrección es el principio de la nueva un aplauso Señor amén amén en la cruz en la cruz murió la vida adánica en la resurrección comenzó la vida nueva en Cristo para nosotros en Adán todos morimos en Cristo todos somos resucitados den otro aplauso al Señor amén la cruz representa las cosas viejas y pasadas con la resurrección todo fue hecho nuevo de manera que según en Cristo nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas den otro aplauso Señor amén amén Cristo enterró las cosas viejas pero nos dio una resurrección con las cosas nuevas por eso en el Nuevo Testamento todo es nuevo el pacto nuevo la vida nueva el vino nuevo el mandamiento nuevo una nueva resurrección todo es nuevo en el Nuevo Pacto aleluya las cosas viejas pasaron porque recuerdas a las cosas viejas ya pasaron cuando usted piensa en resurrección piensa en lo nuevo en lo que comienza en lo que quita la vergüenza en lo que agradó a Dios comienzo a vivir en levantamiento no en caída usted no lo celebra porque no lo cree ah lo creen muy bien me alegro entonces estoy predicando a creyentes no a incrédulos amén ustedes creen esto es para saltar brincar aplaudir y en vez de de brincar poner la cabeza para abajo y darle con la cabeza al piso celebrando allá arriba si si entendieramos eso cuando Dios no lo hace no lo hace no lo entiende no lo hace no lo hace entender en espíritu así reaccionamos la cruz fue oigan bien la cruz fue crucificada en la cruz crucificada la carne en la resurrección nace la vida en el espíritu la carne fue crucificada en la cruz y en la resurrección comienza la vida en el espíritu la cruz representa el fin del régimen de la carne la resurrección el nacimiento del régimen del espíritu se lo voy a decir otra vez la cruz representa el fin del régimen de la carne la resurrección el nacimiento del régimen del espíritu amén la cruz escucha bien en la cruz fue crucificada la ley del pecado y de la muerte con la resurrección nace la ley de la obediencia y de la justicia dale otro aplauso señor amén voy a repetir otra vez en la cruz en la cruz fue crucificada la ley del pecado y de la muerte con la resurrección nace la ley de la obediencia y de la justicia en la cruz fueron clavados los decretos y las actas de acusación y muerte en la resurrección recibimos la absolución y la liberación de toda acusación y condenación aleluya fueron quitadas las actas las deudas que tú y yo teníamos con la justicia divina toda deuda fue cancelada y ahora tú no debes nada ni yo tampoco y tenemos crédito en el cielo me da un aplauso señor amén me voy a parar ahí porque Dios me recuerda esto recuerdan ustedes lo que pasó con aquel el aquel hombre que fue apaleado la parábola de buen samaritano aquel hombre que fue herido y fue apaleado estaba ahí tirado y pasó el sacerdote y se fue y pasó el levita y se fue y vino el buen samaritano que en este caso representa a Cristo y lo vio y lo tomó en su cabalgadura oigan 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 le pasó el vino su sangre y le fue el aceite la unción y lo llevó donde el mesonero el Espíritu Santo y le dice al Espíritu Santo le dice al Espíritu Santo toma estos dos denarios para pagarte todo lo que él gaste aquí los dos denarios representan su vida y su muerte diga su vida y su muerte en otras palabras sería su muerte y su resurrección diga su muerte y su resurrección ahí están los dos denarios y dice el Señor cuando se va ah y si te falta algo ponlo a mi cuenta que yo regreso aleluya amén y cuando Cristo regresa donde el mesonero le dice te debo algo que vas a deber si tengo aquí por toda la eternidad para cubrir este herido y este moribundo dale un aplauso al Señor aleluya amén la cruz y la resurrección son los dos denarios para pagar para pagar la curación de tu vida porque el diablo el pecado te apalearon y nadie te pudo ayudar solamente Cristo y saben porque Cristo es el buen samaritano porque los samaritanos y los judíos no se llevan pero en este caso se invierte las cosas y es que el santo Jesús no se lleva con los pecadores pero ese día recogió al pecador y entonces con sus denarios con su aceite con su vino su sangre y con su aceite su unción y después con sus dos denarios lo restauró totalmente porque éramos enemigos ese era enemigo del apaleado ese era enemigo del apaleado por causa del pecado pero no te trató como enemigo te trató como el mejor amigo dale un aplauso al Señor aleluya amén y por último el 17 la cruz es el fin de la ley como pacto la resurrección es el principio de la gracia como pacto la cruz es el fin de la ley como pacto la ley como pacto terminó en la cruz pero la gracia comenzó con la resurrección Pablo dice el fin de la ley es Cristo en la cruz para justicia de todo aquel que cree la resurrección la ley como pacto tuvo su fin en el cumplimiento porque Cristo con los 33 años cumplió la ley perfectamente y luego presentó su vida como una ofrenda delante de Dios de esa manera la ley no la ley no está abolida porque no sirve sino porque Cristo la cumplió y el Padre estuvo satisfecho porque lo hizo en lugar de nosotros ahora Cristo termina con la ley como pacto y con la resurrección dice ahora comienza la gracia en otras palabras ahora comienza el favor ¿saben que significa la gracia? que el obedeció por mi que su santidad es mi santidad que su justicia es mi justicia que su amor es mi amor y que todo lo de él es mío y yo lo recibo gratuitamente pero a él le costó todo su muerte dale un aplauso Señor amén te digo el 17 completo la cruz es el fin de la ley como pacto la resurrección es el principio de la gracia como pacto el fin de la ley es Cristo crucificado el principio de la gracia y la justicia es Cristo resucitado aleluya el fin de la ley es Cristo crucificado ahí terminaron nuestras deudas ahí terminó la maldición de la ley que nos condenaba porque éramos pecadores ahí terminó el castigo del pecado ahí terminó el castigo de la ira de Dios que estaba sobre nosotros y él quitó los poderes destructivos la maldición de la ley la maldición del pecado la maldición de la ira de Dios en la resurrección es el principio de la gracia y de la justicia la gracia y la justicia comienzan el día que Cristo resucitó ahora entienden lo que celebramos cuando cantamos la resurrección de Cristo usted cree lo que se ha predicado hoy de verdad lo cree si creyéramos esto no solamente adoráramos y aplaudiéramos viviéramos seguros tranquilos venciendo la carne al diablo venciendo la vida nueva y no esperando tanto que Cristo venga dando la recompensa porque ya la tenemos en Cristo amén la vida eterna no es que va a llegar ya la tenemos desde que nacimos de nuevo en Cristo Jesús hemos resucitado con Él Dios quiso hacernos entender lo que celebramos espero que de ahora en adelante ya nadie crea o sea o sea de la resurrección de su cuerpo si ya usted ha nacido en el Espíritu como voy a dudar que mi cuerpo volverá si ya Cristo vino a mí ya yo tengo a Cristo como no voy a tener y lo tengo resucitado como no voy a tener el cuerpo resucitado no se preocupe si lo crema algunos están preocupados voy a mover ceniza y algunos dicen que le pasaron por el aire ay y como el Señor va a saber que fui yo saben lo que dice la Biblia en Apocalipsis y el mar dará a sus muertos en otras palabras si tú caes en el mar y te come un tiburón y va a ser comida que te va a digerir y todo peor que la ceniza porque la ceniza se puede convertir en otra cosa porque tú te vas a convertir en el vientre de un pez en nada Dios dice Dios dará el mar dará a sus muertos cuando a ti te creman lo que tú estás haciendo es adelantando el proceso que en vez de polvo polvo eres polvo eres polvo eres polvo eres ceniza es lo mismo y la ceniza es polvo también lo único que yo les recomiendo a los que se creman es que no tiren su ceniza al aire ni la poco la tiran en el mar siguen lo que dice la Biblia entiérrenlo porque el hombre adánico debe ser enterrado como Cristo fue enterrado Cristo lo enterraron entiérrate toma la ceniza y entiérrala no porque Dios no te va a identificar tú te puedes mover aire y Dios te va a resucitar pero para seguir el símbolo polvo eres y al polvo verás todo lo que a Biblia habla es que Dios te va a sacar de la tierra pero aquellos que estiraron en el aire no se preocupen que Dios va a limpiar el aire lo va a traer pero yo he recibido de Dios que hay que enterrar la ceniza si usted no lo hizo con el papá o la mamá no se preocupe ya eso pasó ahora lo sabe porque eso está de acuerdo con la resurrección de Cristo y con Adán polvo eres polvo verás y el polvo verás es la tierra porque Dios hizo al hombre de la tierra Dios hizo al hombre de la tierra y usted tiene que volver a la tierra aunque sea ceniza con polvo no importa vuelva a la tierra denle un aplauso Señor Amén Aleluya vengan los músicos y cantores y vamos a cantar vamos a cantar la primera canción de la resurrección que cantamos en cenizas y dolor vamos a hablar del victorioso y vamos a celebrar la victoria levántese en el nombre de Jesús Aleluya dale el aplauso fuerte que Él se lo merece celebremos la vida celebremos la vida la muerte fue enterrada la vida se ha levantado en nuestras vidas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Aleluya imparte vida Señor imparte la vida Señor levanta aviva fortalece ay Señor ay Señor Amén llévate el desánimo el desaliento el descaimiento el formalismo trae vida espiritual Aleluya 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 hoy celebramos la vida Aleluya Amén 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 Señor nos hemos levantado en honra nos hemos levantado en poder nos hemos levantado en gloria con Cristo nuestro Señor todo nuestra vergüenza debilidades condenación maldición todo fue sepultado en su cuerpo inerte y sin vida pero gracias porque lo levantaste entre los muertos levantado entre los muertos es ofrenda aceptada levantado entre los muertos es la gloria del Padre levantado entre los muertos Señor es la potencia de la diestra de Dios gracias te damos por Jesucristo Señor gracias porque no diste fe porque el Espíritu Santo vino a meter las vidas Señor para para traernos a Jesús para darnos fe para que por medio de la fe oh Señor podamos recibir la esperanza de la vida eterna gracias te damos Dios mío que esta palabra haya avivado nuestra fe llévate la incredulidad hoy enterramos la 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 incredulidad hoy clavamos en el madero de Cristo la incredulidad y la enterramos en su sepulcro y si la fe se va a levantar en nuestras vidas y la gracia se va a levantar en nuestras vidas y la honra y la fortaleza y la potencia y la victoria sobre todo ah Señor nuestro Dios esto no es un cuento de viejas esto no es una doctrina y una teología vana no es la misma vida es la misma vida todos somos testigos porque hemos recibido la vida espiritual la hemos percibido por años Señor tú te has hecho presente en nuestras vidas por el Espíritu Santo hemos recibido hemos recibido la fe hemos visto en nuestras vidas obrar tú no eres un extraño para nosotros ah Señor nuestro Dios bendito el momento eterno donde nos elegiste en Cristo bendito el momento que Cristo se formó en el vientre de María bendito el día que nació bendito bendita su vida de 33 años bendito el día que murió en la cruz del Calvario para poner fin a un pasado de vergüenza y de debilidad y luego bendito el día que fue sepultado y bendito el día que se levantó entre los muertos y bendito el día que ascendió al cielo y bendito el día que se sentó a la diestra del Padre y bendito el día que vendrá por nosotros Aleluya Amén 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 La muerte ha sido derrotada El pecado ha sido derrotado La debilidad ha sido derrotada La vergüenza ha sido derrotada La debilidad ha sido derrotada En el nombre de Jesús ¡Java! Amén 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 Ay sopla vida a tu pueblo Él levanta hoy a los caídos de su pueblo y te levanta a ti mi hermano desestado de decadencia desestado de pecado desestado de desánimo de desaliento y el poder de la resurrección de Cristo te vivifica en este día recibe vida espiritual en Cristo Jesús nuestro Señor ¡Aleluya! Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.